El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 1 será reforzado por una nueva masa de aire frío y se desplazará sobre las costas de Tamaulipas y Veracruz. Durante su avance, interactuará con una onda tropical, la número 21, que recorrerá gradualmente la península de Yucatán y el sureste mexicano, originando un temporal de lluvias muy fuertes e intensas en dichas regiones, además del oriente y sur del país. Dicha masa de aire frío dará origen al primer evento de norte en el Golfo de México, con rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, además de un refrescamiento de las temperaturas y bancos de nieblas en zonas del noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá sobre el occidente de la República Mexicana, en combinación con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, producirá lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región. Finalmente, el monzón mexicano mantendrá condiciones para chubascos y lluvias fuertes en el noroeste de México, incluida la península de Baja California, además de lluvias muy fuertes en Durango. ¡Gracias!